Los consejos de planificación están trabajando la segunda ronda del año. La primera ronda del año trabajamos sobre articulación, el programa Nexos, y la articulación interna del sistema de educación superior, interna al sistema universitario y sobre todo la articulación con secundaria. Esta segunda ronda lo que va a trabajar es pertinencia y planeamiento de la educación superior en territorio, pensando en cómo el proceso del desarrollo y crecimiento de la educación superior, que ha sido muy grande en los últimos años, podemos empezar a planificarlo y a pensarlo en términos de estrategias de necesidades y áreas de vacancia para que sea mucho más pertinente en términos de cobertura hacia áreas de desarrollo que sean realmente estratégicos y sobre todo de agregados de cadenas de valor a los procesos. El criterio tiene que ver con no tomar solamente la lógica de la producción de datos de insumo que tiene el sistema universitario, sino empezar a leer haciendo capas entre el sistema productivo, el sistema de salud, etc., para ir correlacionando la forma en que el sistema formador se desarrolle y las necesidades de la región, de manera de poder ir compatibilizando necesidades para hacer cobertura de áreas de vacancia, cobertura de áreas estratégicas de desarrollo o de áreas prioritarias para una región. Y recuérdenos cómo funcionan estos consejos de planificación, cómo están integrados. Los consejos de planificación regional de educación superior están integrados por las jurisdicciones y por el... o sea, en representación del ministro de Educación y por las universidades en territorio. Los consejos la integran tanto universidades privadas como públicas, más el sistema formador jurisdiccional. En un CEPRES uno puede tener tres, cuatro, una jurisdicción, más todas las universidades en territorio. Y a su vez, los siete CEPRES integran el CU, que es el Consejo de Universidades, que está integrado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y los CEPRES en representación de tercios cada uno de ellos. ¿Qué es el Consejo Interuniversitario Nacional? ¿Qué es el Consejo Interuniversitario Nacional?